Mi nombre es Ailín y tengo 7 años. Estudio en el CEDAT, es un centro para niños sobredotados. La diferencia entre CEDAT y una escuela normal es que aquí hay más materias como biología, física, química, astronomía y en una escuela normal no hay tantas materias. Bueno, yo algunas veces era como, tenía hambre y decía a todos vamos a tomar las mochiles y a comer y eran diferentes cosas que yo hacía contra los demás. Y no sé, preguntaba mucho, me decían que no podía preguntar. Ahora cuando yo pregunto algo sí me contestan y me siento mejor. A mí me gustaría que una escuela fuera, que hubiera más gente, que le respondieran a los niños cuando ellos preguntan. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y de ese conocimiento podemos aprender, pero algunas personas no creen eso y aunque una persona es muy buena en eso pero tal vez no lo sabe, no lo quiere compartir, ese conocimiento le podrían compartir con las otras personas. Aunque los niños se equivoquen, no se preocupen porque de esos errores podemos aprender y con que mejoren un 1% cada día, en todo el año mejorarían 365%. Muy bien, 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 muy bien Gracias.